No sé el tiempo que llevo cantando Amiga Es la vida ha pasado soñando Amiga Charo, cuéntanos un poco tus sensaciones Ya hoy es el día, me parece, octavo 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 etapa Vale, pues yo el camino es como que me he metido En un torbellino de sensaciones Y de sentimientos que se retroalimentan Las sensaciones hacen que los sentimientos afloren Y estén a flor de piel Y permitan que las sensaciones penetren De una forma física Como una caricia Por eso es tan importante Con quien vas Tengo mucha suerte De teneros como compañeros de viaje Porque creéis en mí Me ayudáis muchísimo Y dais los mejores abrazos Y es Amigo Oh, oh, oh Que el tiempo se pasa despacio, amiga Amigo Oh, oh, oh Que el que para se muere en el llano Espérate un poco más Bueno Sí, señor Buah, qué bonito Amigo Amigo Miga Pues nada Bueno, cuéntame Pues esto empezó haciendo el camino Estoy en el camino Y un día elegí Y sigo en el camino Por algo hay que vivir Caminando no hay destino Caminando por venir Estoy en el camino Y adivinir El paquete entregado Para que lo vea La persona que no lo... Cuando un amigo vuelve Tú sabes la verdad Hay un sendero abierto Que no tiene final Caminando no hay problema El dinero viene y va La vida es pasajera La vida es pasajera Los pies en la tierra están No hay camino sin caminar El destino está en el mar Hoy tengo un buen motivo Para continuar Me ha dicho un caminante Que le ha dicho un gavilán Que el tiempo y la distancia El sentido y la verdad Son los cuatro secretos Del andar Y ahora no te vuelvas Detente en la frente Deja el sentido al pasar Siente la certeza Y la paz que te llega Es el camino En esta dirección No hay valla que me pare Que no necesito un gol Caminando por mi mismo La sonrisa y el amor La vida es mi camino No hay valla que me pare